Hola, soy Mali y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Mali. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola, bienvenidos a Pasos Diarios, otro capítulo más. ¿Cómo están? Hoy venimos con una frase que me encanta, lo estaba planeando, me puse a investigar y ahorita también releyendo todo lo que había planeado fue como uff. Les va a gustar este capítulo, les va a gustar esta frase. Está en inglés y es Ten una sonrisa que hace que el resto del mundo quiera sonreír. También se va mucho por lo que hablamos hace unos días, la semana pasada, y era que tú contagias a las personas que están alrededor tuyo. Si tú estás feliz, si hablas positivo y radias felicidad, las personas alrededor tuyo también van a estar felices, van a querer sonreír, vas a irradiar felicidad. Entonces, qué lindo ser esa persona que siempre está sonriendo, que le dan ganas a uno de sonreír con esa persona. Que uno dice, ay, ella siempre está feliz, qué rico verla, qué rico sonreír junto a ella. Y me encanta porque si uno está triste o si uno ve a una persona triste, uno dice, puedo hacer ese cambio, puedo hacer ese chip, puedo sonreír para cambiar el mood, para cambiar la energía, para cambiar el ánimo. Yo no sé tú de dónde salen las frases tan buenas. Yo, o sea, cada vez traes una frase mejor que la otra. Y es que la sonrisa es como abrirle el mundo de lo positivo a uno mismo y a las otras personas, ¿cierto? Entonces, yo creo que uno irradia a la gente, como decías tú, pero también yo, si estoy con una cara amargada, me voy a sentir amargada y no voy a dar lo que necesito, ni voy a estar, bueno. Pero si yo tengo una sonrisa, así por dentro no esté totalmente feliz y tenga cositas, porque nunca estamos pues al 100%, pero si uno trata de mantener una actitud positiva y una sonrisa sobre todo, que es que la sonrisa cambia todo el contexto. Total, obligarse a sonreír en esos momentos, obligarse. Además, un fan fact es que cuando tú sonríes, trabajas entre 12 a 17 músculos de tu cara. Entonces, lo puedes ver hasta como ejercicio. Porque si tú no los utilizas, pues se desgastan, se oxidan. Entonces, dices, voy a trabajar hoy los músculos de mi cara, voy a sonreír, voy a trabajar esos 12, 17 músculos, me voy a obligar a sonreír más. Y, por ejemplo, es como cuando uno tiene un problema o una cosa que no lo permite, que no lo hace estar feliz, pues se puede como interiorizar que tengo que en todo caso tener una buena expresión. Total. Y cómo le puede cambiar uno, lo que tú decías, el mundo a una persona si le da una sonrisa, hablando ayer de segundas oportunidades. Por ejemplo, cuando uno va en un carro manejando y si uno le saca la mano a la persona para que lo deje pasar del otro carro y le hace una sonrisa, ya. Sí, ya, te tienen que dejar pasar. Sí, lo deja desarmado. Totalmente. Cuando le ofrecen a uno también flores en el semáforo y uno, pues hay gente que ni los voltea a mirar, pero si uno dice, no, una sonrisita, ya, también la gente entendió pues que en ese momento no puedo, pero es como respetarlos y valorarlos lo que están haciendo. Totalmente. Y lo que decíamos de, así sea, fake it until you make it. Exactamente. O sea, estás triste, pero te estás obligando a sonreír y vas a estar feliz. Además, hay muchos estudios que demuestran que solo sonreír ya estás liberando endorfinas, tus niveles de cortisol se bajan, el cortisol es como la hormona del estrés, entonces ya automáticamente estás siendo más feliz, automáticamente estás disminuyendo tu estrés y hay un estudio que ahí lo investigué de Psychological Science, que lo hicieron hace poquito, y es que sonreír te da más vida. Dicen que una persona que no sonría tanto vive aproximadamente 75 años, mientras que una persona que sonríe más vive entre 79 y 80 años. Entonces ahí te está dando 4 o 5 años más de vida que valen la pena. Total. Porque los estás viviendo bien además. Total, total. Y eso igual, mejor dicho, para todas las... Cuando uno se relacione de cualquier manera con las personas, si uno va a una entrevista de trabajo y llega con cara de tote o con cara de angustiado o de amargado, pues, mejor dicho, ya pierde muchísimo mientras que si está con una sonrisa o en un examen oral, también si a uno le hacen... Uno se sonríe como que ya sensibiliza al profesor de que no le tire la pregunta más difícil. Totalmente. Entonces yo creo que ese es el mensaje hoy de pasos diarios. Sonrían para que hagan e inviten a las personas alrededor de ustedes a sonreír también, que trae grandes beneficios, además de sentirse mejor. Muchas gracias. Voy a sonreír siempre. Así es. Feliz día. Mañana nos vemos en Pasos Diarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!